Vamos a necesitar 300 gramos de harina triple cero, 10 gramos de polvo de hornear, 20 gramos de azúcar, 20 gramos de manteca, 3 gramos de canela en polvo, 5 yemas de huevo, 15 mililitros de... ¿Singani? ¡Ah, caray! Y para la infusión, 300 mililitros de agua, una rama de canela y 5 gramos de anís. Para el merengue suizo, 200 gramos de clavas de huevo, 400 gramos de azúcar y una unidad de zumo de limón. ¡Complicado, complicado! Yo pensé que era... ¿Más fácil? Más fácil, pero había tenido nomás sus complicaciones. Tienen sus pasos. Lo que vamos a hacer para empezar es la infusión. Y ya la tengo lista, pero para que hagan en casa, vamos a agregar 300 ml de agua. Ya. Vamos a agregar el sabor característico que tiene... El anís. El anís y la canela. Ya decía yo, porque cuando yo probé este rosquete, ahorita decía... Tiene algo que no es tan común. Sí. Y hay muchas personas, por ejemplo, que cuando sienten el anís directamente, es como que muy potente, ¿no? En el paladar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una infusión. Tengo la infusión, pasamos por un colador y vamos a empezar a hacer nuestra masa. Vamos a agregar... Ah, sí, es fuerte. Es fuerte. Y eso imagínate en la masa. A veces cuando la echan directamente, entonces va a explotar y es como que demasiado fuerte. Ah, entonces lo diluimos en la infusión para que no sea tan fuerte el golpe. Exacto, para que no sea fuerte el golpe. Para que quede sutil. ¿Ya? Vamos a mezclar lo que son los secos, que tenemos harina, un poquito de azúcar. Claro, no nos olvidemos que afuera lleva el merengue, ¿no? Entonces la masa no tiene que ser tan dulce. No tiene que ser dulce. En realidad, ponemos dos cucharadas, unas de ahí, vamos a agregar el polvo de hornear. Ahora, es un leudante químico. Hay muchas recetas que van a encontrar con la levadura, ¿sí? Pero yo prefiero manejar el polvo de hornear para que puedan manejar mucho mejor y no se les leude rápido y puedan trabajar bien sus rostros. Pero con el leudado, ¿qué pasa? ¿Hay que dejarlo...? Hay que reposar y después vuelve a crecer. En cambio, este va a crecer con el calor. Ah. ¿Ya? Es más controlable, ¿verdad? Exacto. Vamos a echar una pizca de canela en polvo. ¿Qué siempre quieren controlar? Mentira. Vamos. ¿Qué le pusimos ahí? Una pizca de canela. ¿Ya? Y mezclamos nuestros secos. Ahora te voy a dar un poquito de trabajo. Vamos a ir mezclando las yemas. ¿Ya? Que ya las tenemos separadas. Esa es la diferencia con el rosquete de Cochabamba. El de Cochabamba lleva yemas y lleva huevo entero. Ah, clara y yemas. Exacto. Acá estamos batiendo solo las yemas. Vamos a darle con más intensidad. Mientras vamos batiendo, ahí voy a agregar el singani. ¿Ya? Para quitar ese sabor de las yemitas. Yemitas. Aparte el singani es típico, típico de Tarija. De Tarija. Exacto. Van a encontrar con otros tipos de licores, pero el singani también es muy característico en nuestras masas típicas bolivianas. Le da un toque. Y en otros países éxito el singani. Y sí, tenemos mención de nombre, ¿no? Solo se puede decir singani al singani de Tarija. Así que eso es importante. Mirá vos. Bien. Yo tenía un profe español que no podía decir singani. Sangani le decía. Sangani. Vamos a agregar. 20 gramos españoles. 20 gramos. Qué gente. Qué gente. Es que no me hable de... Que me ponen malo. Seguro era de musbia. Sigue, sigue, no me hables. Bien. Continuamos. Vamos a poner la manteca, que no es mucho. Aquí ya blanqueamos un poco las yemas, como pueden ver. Vamos a agregar al centro. Muy bien. Está fuerte, Chichi, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho ejercicio. Ayer o hoy, muchos ejercicios estamos haciendo. Ponemos las yemas y vamos a ir agregando de a poco la infusión. Entonces. La infusión es lo que estaba... Lo que hemos puesto al principio, ¿no? Ah, ya, ya. Pero esto ya es una versión fría. Esto ya está frío. Ya, ya. Entonces vamos a ir con movimientos. Siempre Mística me pide que se los vaya ordenando. Muy bien. Ahí se lo pongo, ya. Vamos con los movimientos envolventes. Que todas... Generalmente, no sé si hemos estado siguiendo, todas nuestras masas van de la misma manera. Formamos el volcán, movimientos envolventes. Si tenemos la máquina, va a simular el mismo movimiento, ¿verdad? Ah, esa es la máquina que hacen así y luego vuelven. Hacen así y luego vuelven. Entonces vamos a ir integrando nuestra masa. Ah, muy bien. Y va a quedar una masa súper suave. Y eso es hasta que toda la harina se integre a la masa. Si tegramos la masa, ya la tenemos acá. Esta masa tenemos que dejar reposar para poder estirarla. Ya. Entonces, como tiene polvo de olor, unas dos horas en frío para que la masa se relaje y podamos estirarla. La tiquito heladera se relajó. Exacto, se relajó y empezamos. Ya. Ahí. La típica, la estiramos, la hacemos como una viborita. Exacto, del centro voy estirando hacia los costados. Ya. ¿Sí? Una vez tenemos el grosor y el tamaño deseado, ya que no son muy gruesos. Son delgados. Y son como delgaditos y grandes. Exacto. Entonces ahí lo que vamos a hacer para medir un estimado, más o menos. ¿Sí? Ahí. Ahí. ¿Ok? Bueno. Ahora. Y luego lo podemos seguir estirando más. Lo que vamos a hacer es juntar las puntas. Ya. Y acá va un tip muy importante para que no se desabra porque ahora va a ir a la primera cocción. ¿Sí? Entonces, voy. Ah, como cuando uno hace con las manillas, ¿cómo se llama las manillas? Exacto. Entonces voy dando la forma del rosquete en sí. Ah, por eso tiene esa forma así como... De roscón. Ajá. ¿Sí? Así no se separa. Flick. Entonces, donde junté, lo que hacemos es darle una pasadita porque generalmente si no lo cerramos bien en el agua, tiende a abrirse. Ahora, ya tenemos una olita con agua súper caliente. ¿Sí? Ahí ya. Estáis viendo. Primera cocción. Primera cocción. Entonces, esto va a entrar... Ya. Metemos y lo que hay que esperar... Eso es lo que le da la texturita, esa media blandita. Es como un bagel, si se ponen a pensar, ¿no? Que va primera cocción en agua y luego lo terminamos en horno. Y nosotros tradicionalmente se hace esto con leña, ¿ya? Va a unas pailas súper grandes y echan los rosquetes. Y eso ya le va a ir dando su sabor característico ahumado. Y luego se termina en horno de barro. ¡Ah! Vamos a esperar. Bueno, para que sigamos aprendiendo más y esperemos a que termine de coserse. No, esto, ¿cómo vamos a saber? Cuando ya está, inmediatamente... Ya sé que tenemos que ir a un corte. Ya, simplemente es que se eleve. Se eleva, sacamos... Como los ñoquis. Exacto. Y retiramos. Flotaron, inmediatamente flotan, sacamos, los escurrimos y hacemos un corte antes de meterlos al horno. Muy bien. Ya, para que se quiebre, o sea, la masa salga quebradita. Ahora vamos a hacer un merengue suizo. En baño María lo estás haciendo, ¿no? En baño María, exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada clara aproximado pesa 30 gramos. Ya. Vamos a hacer por tres claras una tacita de las de té o de café de la abuela. Ya, no las tazas grandes porque ahora hay muchos tamaños. De preferencia, ¿cuál la has puesto? ¿Qué sabor? ¿Canela? ¿A qué? ¿Al merengue? Ajá. No, nada. Solo va azúcar y clara. Muy bien. Estamos haciendo este paso para pasteurizar nuestra clara. Ah, ya. Ya, para que podamos comerla sin ningún temor a enfermarlo. Esto va a pasar inmediatamente a la batidora y vamos a poner en velocidad máxima. ¿Sí? Ya. Nosotros ya tenemos un merengue listo. Y aquí tenemos ya un paso adelantado. Un paso adelantado. Así es como nos va a quedar el merengue. Exactamente. Entonces, ya tenemos nuestro merengue suizo. Ya lo podemos comer directamente. Claro, ya está pasteurizado. A eso para reducir un poco el tema de las bacterias que puede tener, o sea, en realidad la salmonella. ¿No? Entonces, lo que vamos a proceder es a pasarlo por nuestro merengue. Bien. ¿Eso luego va a ir al horno? No, no. Ya lo hemos metido al horno. Una vez flotó, hicimos el corte y va a un horno medio. Ah, solo esperar que seque el merengue y ya está. Exactamente. Exactamente. Entonces, terminamos. Bien, lo vamos a ir trapeando. Bañando. Bañando. Cubriendo. Exactamente. 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 Exactamente.